Le canto a la mujer, la dueña de mi vida Le canto a la mujer, la dueña de mi amor Le canto a la mujer que me llena de alegría La que con sus encantos me llena de fervor Para ella formo mis versos Por ella me inspiro yo Y con toda mi alegría Voy a cantar en su honor Para ella formo mis versos Por ella me inspiro yo Y con toda mi alegría Voy a cantar en su honor Le canto a la mujer, la dueña De mi vida Le canto a la mujer, la dueña de mi amor Le canto a la mujer que me llena de alegría La que con sus encantos me llena de fervor Para ella formo mis versos Por ella me inspiro yo Y con toda mi alegría Voy a cantar en su honor Voy a cantar en su honor Voy a cantar en su honor Y con todo mi alegría Voy a cantar en su honor Voy a cantar en su honor Y con toda mi alegría